Esto es una locura, un delirio es esto. Porque vos no entendés nada de fútbol, tenés que tener un poco de paciencia, nada más. ¿Qué tiene que ver? Lo que digo es que es mucha gente, es imposible esto. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde, boludo? Marcamelo. Nunca pregunté bien cómo fue que haya sido de Racing y estar en una cancha donde Racing esté jugando y hablar de la pasión para mí fue, me llenó el alma. En un momento algo me deslizó Juan de una hinchada muy pasional y lejos es una de las hinchadas más pasionales de la Argentina. Creo que tuvo que ver eso el motivo del por qué eligió un fanatismo particular de alguien por un club. Gracias. Gracias. Gracias.